realmente ocurrieron muchas cosas este fin de semana con el tema de gloria trevi todo esto empezó la semana pasada cuando la revista rolling stone revela que en los ángeles california hay dos denuncias hay dos mujeres que han ido a narrar a las autoridades aprovechando el cambio de leyes en eeuu ellos a estas dos mujeres aprovecharon fueron y dieron su testimonio de cómo fueron reclutadas para para pertenecer a este grupo donde sergio andrade tenía mujeres a las que las utilizaba en todo sentido no había una explotación laboral había una explotación sexual y había unas historias terribles que para las nuevas generaciones a lo mejor no están tan empapados porque no les esto fue esta cobertura enorme que se hizo extraoficialmente se dice que es carla de la cuesta quien además tiene una fundación en este momento sobre la trata de personas y ya tiene una fundación tiene un canal de youtube tiene espacios donde justamente entrevista gente sobre el tema se habla que es carla de la cuesta y aline hernández ok solo sería una hermana de la cuesta y aline hernández aline quien fue pieza clave en esta historia porque todo empezó con un libro llamado la gloria por el infierno no donde cabe destacar ahora este fin de semana que ocurrieron tantas cosas y las vamos a ir platicando poco a poco pero por ejemplo el libro de alguien en su portada fíjate decía descubre la terrible historia palabras más palabras menos pero ahí ahí va descubre la terrible historia de alir al lado de sergio andrade y la historia de terror que vive gloria trevi ok la estaba excusando en la portada jesús en la portada los que leímos el libro en su momento que por cierto fíjate en algún momento yo tenía mis libros de todos estos de todos estos este caso y luego me los pidieron prestados y como te pasa que no te los regresa exacto mira aquí lo tengo bueno en google ajá pues ya me lo ya ya me lo mandé pedir antes de que esto se agote porque como se está reviviendo todo ya me lo mandé pedir para que juntos estemos analizando y vamos viendo si se contradicen o no con lo que se contó ahí no este verdad que dice ahí ya lo ya lo descubre la historia de aline y como refleja el infierno que sufre gloria trevi ahí está la estaba excusando del delito y si leía ese libro hablaba justamente de la compasión que llegó a tener alín por gloria del como por ejemplo había una anécdota que siempre se me quedó muy grabada de como de repente gloria pues pasaba hambres siendo ya famosa no le daban dinero para que se comprara comida y entonces de repente alín un día llega con un gancito gloria la voltea a ver con un gancito y entonces alín se lo va y ella se lo come desesperada gloria trevi gloria la ya famosa este hay muchas cosas de las que están desmintiendo por ejemplo a alín por ejemplo en este es lo de la portada también en el libro se di ella dice que ella no llega por por gloria a la al clan al grupo al grupo ella llega porque su mamá trabajaba y conocía a sergio andrade ok había un una relación amistosa pero es que esta se casó con sergio andrade que hay una foto de la boda es correcto ella sí se casó según yo solo son tres mujeres las que se casaron con andrade maria raquenel portillo antes de aline antes sonia ríos y aline hernández son las únicas como no se casó con la mera mera con la trevi es que no es que siempre la hizo así o sea gloria nunca fue por lo visto amorosamente hablando de lo trastornado que hablamos de ese señor nunca fue tan representativa para él nunca fue tan importante representaba dinero representaba negocio no y por lo que se ha explicado a lo largo de la historia no es que un día gloria y él conversarán y los dos decidieran según como muchos han llegado a pensar en la desinformación que hay de ah pues vamos a reclutar chicas no este todo empezó de una manera siento yo pues muy distinta primero empezó con con su plan era tener una relación con lucero no al momento de que no se logró de que fue golpeado por órdenes de la madre de lucero y fue amenazado con pistola en mano de no te vuelves a acercar a mi hija a partir de entonces buscó sustituir a lucero no y en el camino se encontró a una jovencita de 14 años que había sido la doble de lucero en un programa de televisión llamado xc tú y que fue gloria trevi y entonces ahí empezó esta historia terrible para muchas mujeres para muchas chicas que vivieron atrocidades a manos de sergio andrade miren vamos de lo que pasó el fin de semana habló la argentina liliana regueiro liliana regueiro estuvo muchos años dentro de la del grupo liliana regueiro estuvo hasta el final hasta el día en que a gloria a sergio y a mar y los detienen en brasil ahí estaba liliana liliana vivió los últimos años de este grupo y todo lo terrible que pasó esos últimos años incluyendo la muerte de anna dalai hija hija de gloria trevi en el libro de carina ya por se dice que liliana regueiro a quien ustedes ven en pantalla es quien tira el cuerpo de anna dalai a un río en brasil fíjense nada más en esta mujer que ustedes están viendo es la que por orden de sergio andrade agarra el cuerpo no se sabe en qué condiciones de la hija de gloria trevi y la desaparece porque a gloria se le drogó se le anestesió para que se pudiera hacer eso bueno liliana regueiro agarró sus redes sociales y escribió lo siguiente es muy importante lo que está pasando en este momento con todas las chicas ahí les va lo que dijo liliana regueiro hoy nuevamente me veo en la obligación de hablar porque se está cometiendo otra vez una injusticia muy grande en contra de gloria trevi es muy desgastante leer escuchar que personas que fueron víctimas de sergio andrade que aún acusan a gloria de lo mismo yo la defiendo a ella como defendería a cualquiera de las otras chicas que se vieron agraviadas ante una injusticia pero siempre con la verdad y principalmente porque la conozco y he sido parte de esta historia tan dolorosa para todos en algún momento todas fuimos víctimas pero también terminamos siendo victimarias de esta historia porque era tanto el terror y el sometimiento físico y psicológico que teníamos que para sobrevivir hacíamos todo lo que no queríamos y cuando digo que todas lo hacíamos me refiero absolutamente todas nadie queda excluida casi todas conocimos a este monstruo siendo adolescentes todas perseguíamos un sueño y a todas de alguna manera este ser llamado por entonces el rey midas no se estafó con nuestros sueños hoy les pido a los que injustamente hablan y denuncian a gloria que no se olviden nunca que quien daba las órdenes quien nos abusaba sexualmente golpeaba y torturaba física y psicológicamente era sergio no gloria y yo sé que todas lo saben muy bien porque ese rol que dicen que cumplió gloria es el mismo que en determinado momento todas terminamos cumpliendo por órdenes de él para sobrevivir en ese mundo tan oscuro nadie hizo nada por voluntad propia ya no éramos dueñas de nuestra vida y todas lo sabemos no podíamos defendernos entre nosotras porque peor nos iba tanto a la defendida como la que quería defender y debíamos acatar órdenes al pie de la letra para evitar más problemas los problemas significaban terribles castigos que pocos se imaginan esa es la declaración este fin de semana de liliana regueiro argentina chica argentina que estuvo años al lado de sergio andrade y dice algo que todas dicen no bueno ella es la primera pero que todo mundo sospecha primero fueron víctimas y después fueron victimarias de las demás y por ejemplo carla de la cuesta que es al parecer la que está detrás de esta denuncia en los ángeles en una entrevista con gustavo adolfo infante ella le dice no sé cómo llegó mi hermana no sé cómo llegaron mis hermanas ella dice no saber no las llevo ella ella dice que no sabe y han salido muchos testimonios también geraldín bazán dice que hizo un casting la salvó su mamá doña rosalba que eso fue cuando hacía gloria trevi x e tú te acuerdas aquel programa fallido que hizo en las estrellas o el canal de las estrellas en aquel entonces pues ahí andaba empezando geraldín bazán y cuando se acabó el programa que la invitan a un casting maría boquitas maría arquenel alguna de ellas iba a una casa en la ciudad de méxico y la meten en un cuartito pero pues la mamá estaba a la vista no estaba trucha y entonces ya cuando se tardó cinco minutos dijo aquí está pasando algo raro y que se la lleva y le dicen vámonos que no le dio ninguna explicación a lo mejor porque era muy pequeña 13 años pero le dijo vámonos y adiós y adiós carrera con sergio andrade y de la que se salvó de la que se salvó geraldín bazán a aline hernández este fin de semana denunció que le hackearon su whatsapp y además no sólo eso sino que también ha recibido muchos ataques de el fandom de gloria trevi si tal es así que está bloqueando 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 gente que le ha ido a agredir por supuestamente ser la que está denunciando y digo supuestamente porque no está confirmado el diario el país ya tuvo acceso un poco a lo que se dice en la denuncia porque rolling stone no había no tuvo acceso a mucha información la información salió a cuentagotas no pero ahora parece que el diario el país ya tuvo acceso y se narran un poco de lo que ya hemos escuchado estas cosas espantosas que vivieron estas chicas a manos de sergio andrade no a manos de este hombre que es quien las golpeaba que es quien las denostaba tal cual lo acaba de decir liliana regueiro el que las embarazaba el que las hacía que perdieran a sus bebés el que el que hizo que karina ya por abandonar a su hijo en españa o sea él hizo todo esto todo era él todo lo ordenaba él él era el líder de este grupo él ordenó que que aventara en el cuerpo de la niña nadalai él antes había ordenado que la taparan con unas cobijas para que no llorara y por eso se asfixió él él eso es muy importante entender no hay una parte de todas las declaraciones durante 25 años de las chicas donde hayan dicho en una sola de verdad los reto a que lo busquen en una sola declaración donde hayan dicho gloria ordenó que me golpearán gloria ordenó que me hicieran esto no todos dicen que sergio claro eso no existe y se nos dice a alguien que se aventó todos los programas del ojo del huracán lo dice alguien que leyó los libros lo dice alguien que verdaderamente sí siento que he estado también muy empapado siempre del tema y que no se puede olvidar que aquí había un líder que se llama sergio andrade simplemente que ni siquiera tenemos una imagen reciente de sergio sergio ha estado desaparecido de la opinión pública y lo dijo la 3 bien la entrega de premios donde denunció que había sido abusada de esta persona que abusó de mí durante 17 años y puede estar abusando todavía de otras niñas fue lo que dijo lo dejó la puerta abierta de que algo podría haber estado pasando efectivamente hace tres años de esa premiación tres cuatro años menos como tres sí entonces pues está muy reciente y pues habría que echarle un ojo dice maría los ángeles nos manda super chat sergio se casó con aline pues era menor de edad y la mamá lo amenazó eso decía el libro de aline ahí entonces como se casó necesite el permiso de los padres no sí cuando cuando eres menor de edad las citas hasta la fecha que tus padres autoricen oye este fin de semana hubo un hashtag que estaba relacionado con patichapoy hashtag me enfermo como la chapoy esto porque la semana pasada patichapoy en su canal de youtube compartió un momento en donde ella se enfermó se le bajó este la si se le bajó la presión este se desestabilizó la glucosa era un vídeo de principios de diciembre pero que apenas lo sacaron no y entonces esto provocó que se hiciera un hashtag que los fans de gloria hicieran un hashtag que se dice me enfermo como la chapoy y es una cantidad de burlas que ha recibido la señora patichapoy durante todo el fin de verdad es impresionante pero también revivieron una o como un collage de de una entrevista que aline hernández le vio aventaneando en 1998 cuando todavía estaba marta figueroa porque en esa entrevista patino estaba en el foro estaba marta y estaba pedro sola sólo que se ve en el vídeo y aline hernández dice en el vídeo es que ella fue cercana refiriéndose a patin ella fue cercana a sergio y ella llegó a ver cosas y ella sabía cosas así entonces todo el mundo está agarrando esto está agarrando la fotografía que están viendo en pantalla para decir que patichapoy si sabía lo que sucedía al interior del grupo de sergio andrade y que entonces ella lo tenía muy claro porque convivió con 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 sergio en ese mismo vídeo que crezco te digo como un collage hay una entrevista de pati con gloria en un programa que se llamaba el medio del espectáculo en azteca donde pati le dice que por su amistad y cercanía con sergio ha escuchado antes que nadie el nuevo disco de gloria y se refiere a ella como mi niña gloria es decir si había una amistad si había una relación cercana y yo digo que si tanta gente decía que cuando se topaban al grupo algo les brincaba yo porque patichapoy siendo una mujer tan inteligente evidentemente se tenía que haber dado cuenta que las mujeres que estaban al lado de gloria no miraban a nadie no no se comportaban normal no se bañaban no se peinaban no es que cuando surgió el escándalo todo mundo entonces dijo así cierto yo lo vi llegaban a siempre en domingo en bola y no haciéndole guardia la trevi como sus guardianas no hablan como los demás se estaban muriendo de hambre no muchas cosas que en su momento no lo dijeron como con sasha que ahora dicen ay sí cierto yo los vi en fiestas y si se me hacía raro pero pues era la época y es que a ver también hay una cosa cierta antes se normalizaban una gran cantidad de situaciones no esté incluyendo lo que dices de sasha y lo que y lo que por lo vemos por lo que vemos también pues se les hacían normal lo que me parece increíble se les hacía normal que un señor de cuarenta y cuarenta y tantos años no estuviera alrededor de puras jovencitas chavitas no menores de edad todas malolientes mal vestidas todas con la mirada hacia el infinito y más allá y flaquitas todas muriéndose de hambre muriéndose de hambre este custodiando se unas a otras no ya nadie es a nadie le brincó y nunca nadie parece que dijo y no que está pasando que está pasando ahí esto no es normal mira lo de pati chapoy también se se volvió más grande porque muchos medios lo empezaron a publicar pero armando gómez lo hizo más grande armando es el marido de gloria trevi milenio monterrey escribe tras el revuelo que está causando la nueva demanda a la que se enfrentará a gloria trevi en eeuu en redes se revivió el rumor de una supuesta relación amorosa entre pati chapoy y sergio andrade y armando gómez escribe este tweet quizá de ahí venga el odio boom o sea el marido de gloria está apoyando la versión de que pati chapoy pudo haber tenido una relación sentimental con sergio andrade así lo hace a través de su twitter oficial y de ahí armando lo está apoyando cuando dice quizá de ahí venga el odio exactamente entonces esto se viene complicando más esto está mucho más complicado de lo que nos imaginamos el fin de semana armando gómez no sólo escribió ese tweet armando gómez decidió enfrentarse a la periodista mexicana anna maría alvarado anna maría alvarado que es conductora de sale el sol y del programa de maximo tzai etcétera tiene su canal de youtube y habló de lo que estuvimos todos hablando sobre esta reapertura del caso a través de un juicio nuevo que puedan vivir en los ángeles california de esto habló anna maría alvarado de lo que todos hemos estado hablando mucha gente de repente no le queda claro que armando gómez sale a defender a gloria por una gran cantidad de razones primero porque es el marido no es el marido 2 o sea a diferencia de las de hace 25 años cuando esto se destapó sergio andrade no salió a defenderse sergio andrade mandó a gloria trevia que lo defendiera 25 años después con las mismas circunstancias de acusaciones y este rollo ahora es el marido de gloria quien decide defenderla ante la opinión pública esa es la gran diferencia que está viviendo gloria trevi hoy su marido la defiende hace años alguien se escondió por diversos países para nunca dar la cara en esta ocasión todo es diferente hay un marido que la está respaldando y queda además es su representante entonces armando gómez decide enfrentarse a anna maría alvarado a través de redes sociales miren aquí está en pantalla ella publica el vídeo que está pasando con gloria trevi y armando le dice explotando hasta el cansancio le ponen le quitan le restan se contradicen dos de ellas no creo que no sepas dónde trabajan en fin tú como reportera no das una no no das una estás enojada porque se te han negado entrevistas pues siempre sigue así que pena y lástima ver tu verdadera cara de odio porque será ok aquí armando gómez si te fijas jesús vuelve a decir que hay que las que están de alguna manera denunciando si trabajan en tv azteca que salín hernández que efectivamente regresó hace un par de meses a tv azteca trabajar y carla de la cuesta no anna maría le contesta para nada esos son inventos tuyos y difamaciones de las que tanto te quejas por otro lado armando continúa y le sigue escribiendo cosas y le dice deberías de dejar de mal informar a la gente porque dices dos jóvenes cualquier persona con dos dedos en frente si saca cuentas no diría jóvenes pues estos señoras ya no son aline hernández tiene que este 40 que 40 y pegándole a los 50 exacto espérate a que pongan sí porque si tú dices jovencitas pareciera como son casos nuevos pero pues no es cierto es un caso que vencitas son menores de edad ya ni de napaoles bueno si es jovencito joven pero no es adolescente es correcto es como la edad que tenían estas chicas en aquellos años dice espérate a que pongan el nombre de ella y después de eso también el nombre de las acusadoras la versión donde atacan a gloria le dicen a maría se ve que no leíste bien mi columna la información la publicó la revista rolling stone no yo ahora la saco ahora la sacó el diario el país que tuvo acceso al expediente y para que te quede claro yo no he dicho que gloria sea culpable he comentado las notas que han salido del diario el país y en la revista rolling stone es mi trabajo le contesta hubo muchos más tweets esta pelea fue larga larga el sábado en las redes sociales de armando yo lo que decía ahorita y lo repito es que aún cuando la gente pueda decir porque armando pues es que está defendiendo a la mujer con la que comparte su vida al final del día